Gracias, por todo, de verdad que sí. De verdad que sí. ¿Cómo estás? Vениano,すごい. No le hagan caso a este loco. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Qué pasa, Río? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por acá, más? Nada, tranquilo. Voy para la piscina, ¿y tú? Ah, yo voy para allá luego. ¿También? Vam ін Isa . Sí, pero espérate. Vamos a tirar una foto. Aquí va. Vamos. ¿Las pruebas? Duro. Pero me la envías. No, por supuesto. Hola. Vente el cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Vente el cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por amor, fue por ser Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Si tu boca, si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Cuando el baile me seduce cuando le apagas la luz Ella se luce y yo se lo hago otra vez Te llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Dime que estás esperando, baby, no hay demora Dime que estás esperando, baby, no hay demora Si tu boca, si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ah, oh, 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 oh